cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beach boy racing les quiero mostrar cómo ustedes se pueden ganar muy fácilmente automóviles cool es nunca lo primero que les debo decir amigos es que este evento está demasiado fácil pero al mismo tiempo está muy difícil fácil porque porque sólo consiste en ahorrar tiempo pero difícil porque muchísima gente no lo sabe amigos muchísima gente lo que hace es chocar todos los conos del mapa como si esa fuera la única solución amigos eso no es para nada la solución para ganar este evento lo que deben hacer si o si es ahorrar muchísimo tiempo no se preocupen por los conos que aunque vayan muy lento posiblemente ganen el evento aún también hay un trucazo o un book en esta pista para que nosotros recibamos la velocidad del toro sin necesidad de chocar objetos por eso se lo voy a mostrar más después les quiero mostrar este gameplay como prueba de que no deben hacer esto amigos de ir chocando todos los conos porque como van a ver llevamos un tiempo muy malo esta primera vuelta la vamos a terminar con un minuto entonces eso quiere decir que si la vuelta si la primera vuelta nos tardamos un minuto eso quiere decir que la segunda vuelta también nos vamos a tardar un minuto porque es casi lo mismo entonces si sumamos el tiempo de la primera vuelta y la segunda vuelta haremos dos minutos un tiempo muy malo en este evento observen en pantalla un minuto eso quiere decir que la segunda vuelta posiblemente también hagamos un minuto y sumando los dos tiempos son dos minutos exactamente es un tiempo muy mediocre con el cual vamos a perder el evento de hoy por eso les recomiendo que ven el vídeo completo porque les voy a mostrar las cosas que si deben hacer en este evento para ganar primero les muestro las cosas que no sirven amigos las cosas que son malísimas para realizar en este evento lo más difícil de este evento es el comienzo si no tienen un buen comienzo posiblemente pierdan el evento aquí me refiero con un buen comienzo en este evento yo considero que un buen comienzo consiste en que los enemigos no te envistan si los enemigos no te envistan al principio ya es posible que hagas un buen tiempo porque por lo general los enemigos son tan molestos que se nos atraviesan en la segunda curva la segunda curva es la más difícil de este evento porque siempre es probable que un enemigo nos envista o que nosotros choquemos a un enemigo y el problema de chocar un enemigo es que ellos también llevan el toro y nosotros también llevamos el toro es decir que ellos también sufren por el golpe pero nosotros también sufrimos por el golpe al momento de investir a un automóvil así que no es recomendable ni chocar un automóvil ni que nos choquen a nosotros pero es muy común ya se lo voy a mostrar amigos para que me entiendan les voy a decir específicamente cuál es la curva más difícil en este evento esta no esta es muy fácil esta curva observa en pantalla la realizó a la perfección le estoy diciendo esta curva amigos en esta por lo general siempre un enemigo nos choca o chocamos un enemigo sin querer y si ponemos el freno es algo que nos podría perjudicar después porque por culpa de poner el freno hemos perdido algunos segundos que nos podrían haber servido para hacer un tiempo insano así que no es tan recomendable también poner el freno con el freno se podría esquivar esos autos sí pero al mismo tiempo estaríamos perdiendo segundos que necesitaríamos después quiero que vean amigos que estamos ahorrando tiempo en vez de estar chocando conos si yo estuviera chocando conos lo que pasaría es que haría un tiempo muy malo pero como no estoy chocando conos vamos a hacer un tiempo muy bestial que posiblemente no sea de los mejores tiempos los mejores tiempos los van a ver después amigos pero este tiempo ya podría ser un buen tiempo como para ganar el evento del día de hoy díganme en los comentarios si ustedes han hecho un buen tiempo si han hecho un mal tiempo si les ha tocado una tabla de posiciones muy difícil una tabla de posiciones muy fácil todo lo que tenga que ver con este evento me lo pueden decir en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a estar leyendo y observen en pantalla que cerquita están los enemigos de nosotros es decir que en este evento tampoco los enemigos están chocando los objetos ellos también son muy inteligentes y no están chocando objetos por eso siempre van muy cerca de nosotros al principio comienzan muy veloz pero después bajan la velocidad y se mantienen a la par de nosotros observen en qué posición está leyland y en qué posición está rex no están tan alejados porque ellos tampoco están chocando objetos y yo estuvieran chocando objetos de hace rato me hubieran ganado y hace rato se me hubieran adelantado amigos y yo había perdido esta carrera y otra cosa que les quería decir amigos es que el problema de chocar los conos es que el automóvil al recibir tanta velocidad es muy difícil que haga la curva de una manera perfecta a qué me refiero que si nosotros llevamos mucha pero mucha velocidad el automóvil tiene un manejo tan malo que posiblemente haya curvas que se nos dificulten mucho realizarla por ejemplo si nosotros llevamos mucha velocidad en esta parte de aquí esta curva no la realizaríamos a la perfección eso es lo que quiero que entiendan amigos que por un lado es bueno llevar mucha velocidad pero por otro lado también podría perjudicarte si no puedes conducir el automóvil a tanta velocidad eso quiero que lo entiendan amigos observen este tiempo ya si podríamos considerarlo muy bestial hemos hecho 156 pero lo podemos mejorar y por muchísimo aunque ustedes no crean podemos mejorar este tiempo por muchísimos segundos ahora les quiero mostrar cómo ustedes pueden hacer el bug de tener velocidad sin necesidad de chocar objetos con el toro enfadado observen chocamos ese cono de ahí estos cono de acá no nos deben chocar no es necesario que los choquen y observen que ya está funcionando el truco amigos estoy recibiendo velocidad del toro sin necesidad de chocar objetos es un trucazo que la verdad les puede servir no siempre funciona es algo muy surrealista les recomendaría que vieran el vídeo muchísimas veces para que vean exactamente cómo hago este gameplay y así ustedes también puedan hacer ese truco porque hay cosas que la verdad yo tampoco entiendo porque en el siguiente gameplay van a ver que casi hice lo mismo pero el toro enfadado no me duró tanto tiempo la velocidad del truco no me duró durante muchísimo tiempo mientras que en este gameplay están viendo que el toro enfadado me da una velocidad que es muy difícil que se acabe observen amigos no se puede acabar la verdad que es algo muy surrealista que ocurra esto en estos gameplays con estos eventos mejor dicho que esté corriendo este tipo de trucos o este tipo de bugs la verdad que el truco merece muchísimo la pena que ustedes lo realicen amigos ya que les va a permitir ganar el evento con un 90% más de facilidad ya que no va a ser necesario que ustedes estén chocando los conos y van a hablar muchísimo tiempo de esta forma y creo que se fijen que el nitro se me va sí pero por sólo un segundo o por dos segundos pero después vuelve y así pasa durante toda la carrera tenemos nitro permanente durante toda la carrera sin necesidad de chocar objetos digan en el comentario si les ha gustado este trucazo que les estoy mostrando amigos si les están cantando este vídeo la verdad que es un pro tic muy importante que deben tomar en cuenta y creo que este pro tic que les acabo de decir o este trucazo merece que ustedes se suscriban al canal y que le den like a este vídeo para que ustedes también hagan este truco y para que les funciona amigos que yo siento que más de alguna vez les va a funcionar tenemos 50 intentos amigos sería muy surrealista que en 50 intentos no les funcione en unos 5 o 8 intentos les tiene que funcionar sí o si primero deben practicar deben ver el vídeo varias veces para que lo realicen de la misma manera porque yo no sé exactamente cómo me funcionó ese book porque van a ver a continuación que el book hay veces que te dura muchísimo tiempo y hay veces que te dura muy poco tiempo ahora les quiero decir las cosas que deben hacer para que este book les funcione y también las cosas que no deben hacer lo primero que yo he notado amigos es que en esta parte de aquí lo mejor sería que ustedes choquen sólo un cono que es el último cono en la parte final aquí yo choqué todos los conos creo que es un error que cometí y estos conos de aquí no lo deben chocar nunca porque como ven el poder del nitro no me va a durar tanto tiempo como en la carrera anterior y otra cosa es que estos conos de aquí si ustedes se fijan en el gameplay anterior si los choqué estos conos de esta curva de esta parte estos conos en este gameplay no los choqué yo considero que fue un error desde aquí ya se me va cancelando el nitro observen que ya no me está durando tanto tiempo o que ya el efecto se está a punto de acabar creo que eso fue uno de los errores que cometí por eso les digo que el gameplay anterior es más perfecto que este sólo que en este hice un mejor tiempo por eso se los traje porque en este aunque no tuviera tanto nitro como en el anterior hice un mejor tiempo eso es lo que yo quiero que entiendan amigos que aunque ustedes no tengan velocidad del toro van a ser buenos tiempos y ahorran mucho tiempo vean que el bug se ha terminado más rápidamente en este gameplay ya no me está dando la ventaja que me dio en el gameplay anterior porque posiblemente cometí muchísimos errores posiblemente choqué algunos conos que no debí chocar posiblemente tomé algunas curvas como no las debí tomar pudieron ser muchísimas cosas las cuales influyeron para que el bug no funcionara amigos así que quiero que me digan los comentarios si ustedes ya saben más o menos cómo hacer este bug si les ha funcionado si no les ha funcionado todo lo que tenga que ver con este ejemplo amigos me lo pueden decir que yo con muchísimo gusto lo voy a leer también si tienen alguna duda sobre el automóvil sobre cosas así me las pueden decir en los comentarios también les quiero preguntar amigos si ustedes han hecho la misión del wallhard la última misión que consiste en volar en drittopia quiero que me digan más o menos cómo creen ustedes que se hace esta misión porque me está costando demasiado no sé si se realiza en un evento especial o si se realiza en una carrera normal así que quiero que me explique más o menos cómo funciona esa esa misión de la pista de drittopia con el automóvil wallhard espero que les vaya muy bien este evento espero que ganen el automóvil nos vemos hasta el siguiente vídeo amigos hasta la próxima y adiós